Y en este proceso de transformación, Morena busca un nuevo líder para llevar adelante la transformación después del 2024. Ya empezó esta búsqueda, oficialmente ya empezó esta búsqueda de líder o lideresa. Usted como árbitro, ¿cómo valora esta primera semana de giras de los aspirantes? Muy bien, a mí me gusta ver mucha gente en todos los eventos, mucho entusiasmo. Y los aspirantes y la aspirante respetando las reglas del proceso, respetando también los señalamientos del INE. Me parece que estamos empezando bien, nos vamos a conducir así el resto del proceso. La dirigencia con mucha transparencia, con mucha imparcialidad, dando garantías de piso parejo para que no se fragmente esta unidad. Lo más importante es cuidar la unidad, porque si salimos unidos vamos a salir muy fortalecidos y con una gran posibilidad de ganar el futuro en el 2024. ¿Hay quien califica este proceso como un acto de campaña anticipada? ¿Usted qué tiene que decir ante estas cosas? Ya hemos hecho 23 procesos similares. Los partidos, según la Constitución y la Ley General de Partidos, tenemos el derecho a organizarnos, a la autodeterminación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tú lo has referido muy bien. Estamos buscando al nuevo liderazgo de esta transformación, porque queremos que esto siga. Entonces, tenemos derecho a organizarnos como partido y a poner nuestras reglas internas. Claro que estamos respetando lo que nos señala el INE. No violar la ley. Esto no es una precampaña. Nadie está buscando una candidatura o una precandidatura. Nadie puede hacerse promoción personalizada o hacer un planteamiento de un futuro plan de gobierno o llamar al voto por Morena. Eso no se puede. Estamos en un tema interno exclusivamente. Y que ha pasado la prueba en 23 ocasiones y ahora nuevamente el INE nos da la razón. Dice, bueno, ya tiene derecho a organizarse. Nada más que, ojo, no vayan a caer en actos de precampaña y para eso deben de respetar estos lineamientos. Y es lo que estamos haciendo. Y en lo que respecta al financiamiento, ¿de dónde salen los fondos para financiar todas estas giras, esta contienda? En el ánimo de garantizar piso parejo, el partido dijo, ¿Cómo vamos a destinar parte de nuestros gastos ordinarios para que ellos puedan financiar estas actividades? Porque finalmente están haciendo actividades internas de promoción de nuestro partido. Por lo tanto, les vamos a pagar, ¿qué? Viáticos. Esto es hotel, transporte y comida al aspirante. Y lo que necesita para organizar el evento. El templete, una carpa, las sillas, agua, el back que tienen, el audio o la renta de un salón, en fin. Esta logística que se requiere para estas actividades. Y pusimos un monto parejo de 5 millones de pesos que deberán de comprobar. Y además va a fiscalizar el INE. Pero nosotros cada 15 días vamos a dar un reporte de gastos. Y en cuanto a recursos propios, ¿cuáles son las reglas? No, ahí lo que queremos es que haya piso parejo. Si alguien quiere financiar con sus propios recursos, como lo ha propuesto Adán Augusto, también tendrá que comprobar el origen de esos recursos. Queremos que tenga los mismos montos que los demás compañeros y la compañera. Y además está sujeto a la fiscalización del INE. El presidente ha sido claro en varias ocasiones, hablando de que después del 6 de septiembre habrá unidad con el candidato. ¿Usted tiene alguna duda que esto pudiera ser diferente? No, yo estoy seguro que vamos a salir unidos, fortalecidos. Y eso nos va a dar toda la posibilidad de ganar el futuro. Por lo que se escucha, ¿hay algún favorito en la contienda? Tenemos una contienda real. Tenemos una contienda equitativa. Y donde nadie se va a interponer en la decisión de la gente, que es a quién le corresponde. Al pueblo de México le toca decidir. Entonces, por el lado de la encuesta, están todas las garantías de que haya un blindaje para que no se altere la decisión de la gente. Que la encuesta simplemente sea un instrumento para recoger esa opinión. Y si se cumplen las reglas del juego, no tiene por qué haber ruptura. Y eso va a terminar en un proceso unido, ejemplar, histórico, que nos garantice la continuidad. Y para todos aquellos que no están metidos en la grilla política, ¿nos puede comentar cómo es el proceso de la búsqueda del candidato, del aspirante a suceder en el liderazgo de la cuarta transformación? ¿Cómo es este proceso? ¿Qué tan transparente es? ¿Quién va a poder votar, escoger, dar su opinión sobre el candidato? Bueno, hay seis compañeros, cinco hombres, una mujer, que están haciendo recorridos por el país para encontrarse con la gente, tener asambleas informativas. Después, el 27 de agosto, ya nadie podrá hacer actividades públicas y habrá una encuesta por parte de Morena, pero además cuatro encuestadoras espejo que se elegirán al azar por tómbola para que acompañen este proceso de encuesta. Cada equipo encuestador va a ir acompañado de seis representantes, uno de cada aspirante, para que verifique cómo se levanta la encuesta. Pero lo más importante es que la pregunta importante, la pregunta relevante, será en boleta, donde vendrán los seis nombres, el ciudadano pues tachará y lo meterá en una urna simulada. Ahora, ¿quiénes van a participar? Esta es una pregunta importante. Es una encuesta, es decir, es un proceso aleatorio donde tal vez se elijan dos mil o tres mil hogares al azar en un muestro probabilístico para que sea representativo de todo el territorio nacional. Entonces acá lo que se va a hacer es eso y ese mismo levantamiento lo harán otras cuatro empresas. Entonces ahí hay que diferenciar de cuándo es un censo, es decir, que no se piense que todas y todos los mexicanos vamos a participar, van a llegar a nuestras casas a encuestarnos, ¿no? Serán unos cuantos hogares distribuidos en todo el país de tal manera que tengamos una muestra representativa y con esa muestra sepamos la opinión de la mayoría del pueblo de México. ¿Y usted seguirá al frente de la dirigencia de Morena hasta el 2024? ¿Tiene algún plan de optar por algún puesto de elección popular? Bueno, tenemos que primero terminar este proceso hasta el 6 de septiembre, después empezar la planeación de las otras definiciones que siguen. El Consejo Nacional me ha dado la confianza para terminar mi mandato después de la elección del 24, porque hemos tenido triunfos muy buenos, hemos ganado 17 de 23 gobernaturas en las que hemos participado, por eso el Consejo Nacional nos dio la confianza y por lo pronto, bueno, tenemos el mandato de organizar y conducir el proceso electoral en el 2024.